No quiero dejar mis cosas acá. Hasta ayer querías. ¿Qué pasó? Lo que quiero saber es en carácter de qué. Yo también viví en esta casa. No puedo venir unos días como inquilina. Te vas a quedar acá hasta que tengas a tu hijo. David sigue preguntando por tu embarazo. No está convencido que lo hayas perdido. Es más, averiguó la dirección del departamento donde estabas. Le dije que nos habíamos arreglado. No, no, no. No te ilusiones. Todo lo que pueda pasar entre vosotras va a ser de la puerta para afuera. No mientas. En el fondo algo de esta situación te gusta. Yo esto lo estoy haciendo por vos, no por mí. Vos me decís que me querés tener 24 horas disponible solo para protegerme. Algo así. ¿Y eso no es amor? Perdóname. Perdóname por todo. No, no, no. ¿No qué? No, no. No, no, no. Estás cargando. No, 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 no. Quiero complicar las cosas. No. ¿Complicar qué? Yo te quiero ayudar a vos. Y la única puta idea que se me ocurre es teniéndote acá en mi casa. Pero eso no significa que nosotras dos volvamos a estar juntas. Estamos juntas. No, no estamos juntas. Ok. Entiendo que no puedas perdonarme todavía. No va por ahí. Sí, va por ahí. No, no va por ahí. Te conozco, va por ahí, pero está bien. Dame tiempo. Te voy a demostrar cuánto te amo. Vamos a volver a estar felices juntas. Te lo juro, Greta. Tranquila. El médico me permitió media copita cada tanto. Sí. ¿Dónde aprendiste a cocinar? En mi mini estadía en Mar de Ajo con tu amiguita la Friki. ¿Ella te enseñó? No. En realidad sé desde antes. ¿Y por qué nunca me cocinaste? No sé. ¿Prejuicio? No queda muy bien. Estrellita de rock y ama de casa, ¿no? Ahora soy una... madre de familia, yo. moderna, obvio. Estoy disfrutando mucho todo esto. 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 Mimarte. Cocinarte. Cuidarte como vos me cuidas a mí. Bien, señores, quiero que verifiquen que todas las directivas que dejó Andrés para el caso Atom se estén cumpliendo. Especialmente la cuestión obrera. Empezó la campaña política, así que no tenemos que tener ninguna desprolijidad. Mira, Greta, quiero que dames un cuestionario con los puntos más sobresalientes de los contratos. Y Roberto y Octavio hagan las llamadas pertinentes, por favor. Ok. Habrá que entrar tres casos nuevos. Tenemos que ser muy eficientes para con los clientes. Ya lo van a conocer. Franco les va a repartir las carpetas. Pregunta, ¿vamos a trabajar en dupla como la vez pasada? Tienen que colaborar un área con la otra. Ya lo hablamos, no. Vos vas a tener un caso, Octavio otro y Roberto otro. ¿Qué? ¿Y yo? Quería saber. Vos tenés tu caso ya. Lo hablamos. Sí, sí, sí. Bueno, a trabajar, señores. ¿Lucía? ¿No la vi? Está un poco engripada. Se está engripando demasiado, ¿no? Cada vez hay más enfermos acá. Hay que cuidarte, chicos. Que se reponga que la necesito. Mañana vienen unos americanos y la necesito como traductora. Sí, sí, cómo no. ¿Eh? Cómo no. Bueno, Andrés, ¿te podés quedar un segundo? Sí, claro, claro. ¿Y? Tu padre me encarga un nuevo juicio. Si querés que me dedique a lo tuyo, hace lobby para que me lo saquen. O encárgate vos. No. Lo que vos me tenés que decir es que en mi caso es lo que más te importa. No mandarme a hacer fila. Si querés te miento. No quiero que me mientas. Quiero que me digas la verdad. ¿Voy a ir preso? Sentate. El expediente es complicado. La otra parte no deja de hacer presentaciones y pedir medidas de prueba. Te odia. Claramente Mariana te odia. Y eso se trasluce en la artillería de pedidos que hace. Es una hija de puta. El juez la deja hacer, el fiscal no aparece y esperemos que no aparezca. Te llega a tocar un inquisidor y vas directamente a la hoguera. Más no te puedo decir, David. Todavía queda mucho camino por recorrer. Hubiera preferido que me mientas. Seguramente Pirra va a ir detrás de tus antecedentes de abuso. ¿Eh? ¿Antecedentes? Pareces un chico, pero yo sé que no lo sos. Que no quieras hacerte cargo de las cosas que hiciste o que tu padre se haya encargado de limpiarte el currículum no implica que hayan quedado hilos sueltos por ahí. Eran unas putitas que lo único que querían era extorsionarme por guita. Algo que tu género hace y conoce muy bien. Mi género aprendió a sacar ventaja de las atrocidades que hace el tuyo. Aprendió a defenderse. ¿Es una guerra entonces? Como buen nemaresosa que sos, lo sabes perfectamente. Conséguime los expedientes. No pienso llegar a la audiencia sin saber las cosas malas que hiciste. Lo tiene mi viejo. Ve, díselo ya. Vaya, puede ser muy tarde. Aquí le dejo el interrogatorio para mis testigos, doctor. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también. Dos escritos y un oficio para confronto. En realidad, si deja para despacho, no deja para confronto. Pero vamos a hacer una excepción. Gracias. De nada. No me diga, doctora, que me hizo el favor de convocar al doctor Bilbao como testigo. Doctor, no puede leer el escrito de la doctora hasta que no se incorpore la causa. Elemental. ¿Qué pasa, Petra? ¿Te vas a ir al mazo? Tu padre reunió a los testigos. Seguramente los habrá apretado para que jueguen a nuestro favor. Y sí, típico de Nevar y Sosa. Así es. ¿Las denuncias? ¿Te aseguraste que están en resguardo? Estaban ahí. ¿Fuiste vos en persona? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Como entere, no importa. Lo único que importa es que mi viejo no se tiene que enterar. Ahora que las denuncias estén ahí no quiere decir nada, ¿eh? ¿Qué pasa si alguien que no sea yo las tiene? Si esas denuncias están en otras manos, vamos a estar en graves problemas. Bueno. Trabajemos pensando que alguien las puede tener. ¿Por qué decís eso? Yo sé por qué lo digo. No sé en qué estabas pensando, Greta, cuando me metiste en este quilombo. ¿Qué pretendías? ¿Que no te ofreciera como testigo? No, pero que me lo consultaras mínimamente. Mirá el lado positivo. ¿El lado positivo? Greta, el lado positivo las pelotas. David es una mierda. Y me estás haciendo ir a mentir por él. Perdón. ¿Estabas hablando mal de mí, hermanito? No puede ser, ¿no? No. ¿Nos das un minuto, Greta? David, por favor. No te pongas en los arroques de la cárcel. Es un minuto nada más. Robertito, Robertito, hermanito, querido. Es para que te presentes ante el juzgado como testigo en el juicio de David. ¿Por qué me metiste en esto? Vos sola te metiste en esto. Vos decidiste ir a la fiesta con David. Yo te advertí, no te metas con ese tipo, es peligroso. Vos lo hiciste, acá tenés la consecuencia. ¡Basta! ¿Podés parar de repetir eso 30 veces? ¡Me estás quemando! Vos me pedís una explicación, yo te la doy simplemente. Ah, me estás castigando. No, Gigi, no es un castigo. Vos sos una pieza fundamental como testigo en el juicio de David. Vos fuiste a esa fiesta con él. Podés hablar de él. Hay un vínculo. No creo que a él le convenga que hable. A la que no le va a convenir declarar lo que no corresponde es a vos. ¿Cómo puede ser su abogada? Vos escuchaste esa frase que dice, para sobrevivir, en la selva hay que estar del lado de los leones. Bueno, es lo que yo hago. Cueste lo que me cueste. Mariana. ¿No? Digo, es lo que te cuesta el amor de Mariana. Quédate acá. Ni respires. ¿Abrí? ¿Abrí qué es? ¿Por qué no me atendés el teléfono? ¿Te podés calmar un poquito? Ya te lo dije. Tranquilízate. No, no me puedo calmar. ¿Cómo querés que te calmo? Me suelves las denuncias. Estoy hasta acá con las citaciones. ¿Por qué no te pones un poco en mi lugar? Porque no me tengo que poner en tu lugar. Tengo que estar desde afuera defendiéndote a vos. Reclízate un poco. A ver, ¿cuándo perdí yo un juicio? Nunca perdí. ¿Qué pasó? El fiscal. Es Carlos Gualtier. La puta madre. ¿Ves lo que te digo? ¿Vos ves lo que te digo? Yo lo conozco de chico. Al contrario, me parece que es un hombre de lo más pacífico. Yo estaba esa noche ahí. Trabajo cama adentro. Vi llegar al señor David de Bárez Sosa con una chica delgadita, muy linda. Y ellos estaban bien. Se reían. No me pareció que hubiera nada raro. A mí me pareció muy extraño que Mariana se fuera con David. Porque, de hecho, él llegó a la fiesta con otra chica. Y él es distinto. Él es el don Juan de la oficina, es salidor. Y ella parecía ser mucho más seria. Un poco vago, sí. Pero agresivo. No hubo nada que me llamara la atención. Les dejé la hielera llena en el bar y me quedé en la cocina por si necesitaban algo. No escuché nada. Nada de nada. Me acuerdo que en un momento él le habla al oído porque la tenía sentada al frente. Y ella, sin dudarlo, se levanta y se van juntos. Rarísimo. Sinceramente, yo pensé que ella era más seria. No sé, es como raro. Esa noche yo estuve muy atareada, atendiendo a los invitados, la cena. Y realmente no me di cuenta que la señorita Mariana y el señor David salieron juntos. ¿Cuándo se dio cuenta que faltaban en la reunión? Fue en el momento en que el doctor Oscar Nevarez Sosa anunció que el señor Andrés Bilbao, mi patrón, era su nuevo socio. Ahí me di cuenta que ellos ya no estaban. Había dos lugares vacíos. ¿Le llamó la atención alguna actitud de David Nevarez Sosa o Mariana Esteves? La señorita Esteves siempre fue muy amable conmigo. Cada vez que me acercaba a ofrecerle algo, me daba las gracias. El señor David, noté que la miraba mucho. David se fue primero y después se fue Mariana. Pero ellos no son amigos. Mariana no le da confianza en el estudio. No entiendo qué pasó, no sé. Yo solo puedo decir que la vi irse. ¿Presionada o convencida? Convencida. El doctor David Nevarez Sosa se acercó a la doctora Mariana Esteves, le dijo algo al oído. Ella asintió casi, diría yo, a disgusto. Como si David manejara la situación. Ella se sentía presionada. Puede a retirarse. Puede a retirarse.